Hola amigos, un placer saludarles en este momento, pues aquí les estamos informando, dándoles a conocer, pues aquí de la ferretería Ferro Produce, que los inviten, invitándoles que los visiten aquí, pues nosotros les tenemos el producto de bloques de la peña, producto de calidad, pues verdad, como pueden ver, pues tenemos bloques de 15, de 10, bloques de 20, le tenemos el bloque de 15 constructor, de 10 constructor, verdad, depende de la calidad que usted prefiere, pues así la va a encontrar aquí en la ferretería Ferro Produce, en verdad, como usted puede ver, tenemos bloques de distinta calidad, pues verdad, y al mejor precio, verdad, usted los puede visitar, aquí estamos nosotros, estamos ubicados en Barrio La Parroquia, detrás del Banco de Vivienda, usted puede ver ahí, si a usted le gusta, le parece el bloque, pues ahí puede ver la calidad del bloque, hay bloques de fachada, bloque rosado, bloque rojo, hay bloques de fachada color naranja, pues verdad, y si a usted le gusta, pues todo eso, hágalo los pedidos y nosotros se lo hacemos llegar hasta donde usted lo necesita, hasta ahí se lo hacemos llegar nosotros, el producto de bloques de la peña, verdad, producto de calidad, verdad, de calidad como usted lo puede ver, pues verdad, aquí estamos para atenderle con la mayor disponibilidad, pues verdad, que así como usted se lo merece, pues verdad, ha sido un placer saludarles en esta hora, pues verdad, y esperamos pues que los visiten, aquí los vamos a estar esperando para que usted pueda, pues verdad, llevar la calidad de producto de aquí, de bloques de la peña, aquí los encontramos en Santiago de María, en la ferretería Ferro Produce, con su propietario Víctor Hugo Fuente Granado. Esta sección es gracias al gentil patrocinio de Bloques de la Peña, no te fallamos.